¿Necesitas descargar tu acta de nacimiento o hacer una cita para tramitar tu pasaporte? Ten cuidado, porque algunas páginas se hacen pasar por el gobierno para robarte. En este video te decimos lo que debes hacer para no caer en estos fraudes. Primero, ¿Cómo funciona el fraude en la página de actas de nacimiento? Algunos usuarios en redes sociales han reportado ser víctimas. Así que veamos cómo operan estos estafadores. Te piden llenar un formulario con tus datos personales, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, estado y municipio. Luego te solicitan una vez más tu nombre y apellido para continuar con el supuesto trámite. La página te permite previsualizar el documento y si estás de acuerdo te ofrecen dos métodos de pago. Tiendas de conveniencia u otro sistema de pago. Pero el otro sistema de pago nunca está disponible. Y te dirá que estamos actualizando estas formas de pago. Así te verás obligado a elegir el pago en tiendas de conveniencia. La página te dará una referencia para pagar, pero una vez se deposite el dinero no recibirás ningún documento. Entonces, ¿Qué puedes hacer si necesitas una copia de tu acta de nacimiento o una cita para tramitar el pasaporte? Primero, fíjate muy bien en la página donde haces el trámite. Las páginas falsas se parecen muchísimo a las páginas oficiales del gobierno. Y aparecen en los primeros lugares de resultados porque estas páginas están patrocinadas. Aquí tienes algunos consejos para que las puedas distinguir. Asegúrate que la página termine en .gob.mx y lee bien el enlace, ya que utilizan dominios como .gob.mx o actagob.mx.com. Una letra puede ser la diferencia entre caer o no caer en un fraude. Si sospechas que estás siendo víctima de fraude o detectas un anuncio falso, repórtalo a la policía cibernética al correo policía.cibernetica.ssc.cdmx.gob.mx o al teléfono 5242-5100 ext. 5086. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides darle like. Compártelo con alguna persona que creas que le puede ser de utilidad. Déjanos en los comentarios si ya conocías estos fraudes y nos vemos en otro video.